Con el alto auspicio B, supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa ha trabajado para mantenerle completamente informado de lo último acontecido en nuestra ciudad. Estas son las informaciones para el día de hoy. El bono Logro Escolar forma parte del ingreso ético familiar y está destinado a familias que tengan entre sus integrantes a personas cursando entre quinto básico a cuarto medio, que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y se encuentran dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción. Hoy día estamos en un desayuno con los apoderados, papás, abuelitas, ¿no es cierto?, de, y quiero nombrarlos, de Gabriela Cancino del Colegio Básico Aragón, de Laurín Aguilera del Colegio Diego W. Urrutia, Monserrat Fernández del Colegio Villa Huequén, de Catalina Garcés del Liceo Juanita Fernández Solar, Ignacio Viveros del Liceo Enrique Balasey, Anita Mardones del Liceo Armando Bravo Bravo, ellos son alumnos de Angol que han sacado los mejores promedios, ¿no es cierto?, en sus respectivos establecimientos y hoy día el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el marco de la reforma educacional los premia con un bono de Logro Escolar para que así los papás, ¿no es cierto?, no sea tan duro estudiar. Nosotros creemos y estamos profundamente convencidos de que la educación debe ser para todos y para todas. Por eso hemos puesto el compromiso del gobierno de la presidenta en esta reforma educacional, teniendo por supuesto el próximo año un CFT estatal aquí en Angol, aumentando fuertemente, ¿no es cierto?, el ingreso de estudiantes a la educación superior de manera gratuita. 13.000 jóvenes en esta región de la Araucanía están estudiando de forma gratuita, hoy día, sin deuda, sin tener que pedir préstamo en el Banco del Estado, en la caja de compensación, y además estamos construyendo jardines infantiles de alto estándar, estamos además aumentando fuertemente la cobertura de niños que hoy día pueden estudiar en colegios particulares subvencionados sin tener que colocarnos, ¿no es cierto?, este adicional. Esto es una muestra más de que la reforma está en marcha, que la reforma avanza. Estamos muy contentos hoy, recibimos la invitación de parte de la gobernadora para destacar el logro a través del bono escolar que entrega el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Desarrollo Social al 30% de familias vulnerables que han obtenido una calificación destacable en sus estudios, en este caso en el año 2015. Este es un monto monetario que va desde 56.000 pesos al 15% más destacado y desde el 15 al 30 en 33.000 pesos. ¿Por única vez? Por única vez en el año, pero ellos pueden seguir siendo beneficiados si se encuentran dentro del tramo de familias vulnerables y si es que sus promedios de nota están dentro de estos porcentajes que yo he dicho. En el país son más de 213.000 los beneficiarios, en la región más de 18.000 los beneficiarios y específicamente en la provincia de Mayeco tenemos más de 4.100 beneficiarios con este bono que lo que busca es justamente, como decía la gobernadora, apoyar a las familias en el estudio, en las necesidades que presentan estas familias vulnerables. Bueno, este año hay un aumento de 3% en lo que es el bono a nivel país y está depositado en una cuenta RUT, que también se ha modernizado el sistema. Esta cuenta RUT está a disposición, en este caso, del tutor del alumno y lo que queremos hacer con esto es que justamente las familias tengan acceso a este tipo de cuentas y que sea más fácil la obtención de este recurso. Sí, contento porque es como un motivo, un incestivo para que cada alumno se motive a subir sus notas y es una ayuda también, no solamente al alumno, sino a la ayuda a la familia económicamente. Este sábado, en Dependencias del Edificio de la Gobernación, se realizará un seminario de actuación de ciencias en ejercicios, nutrición y riesgo cardiovascular. Esta actividad es dirigida para kinesiólogos, nutricionistas, profesores y a todas las personas interesadas en este tema. La Municipalidad de Angol, en una alianza con gimnasios entrenados y el Centro Nutricional NutriSport, quiere invitar, cierto, a un seminario de actualización en ciencias del ejercicio, nutrición y riesgo cardiovascular. Ya este se va a realizar el día sábado a las 9 de la mañana en el Salón Auditorium de la Gobernación. Será un seminario certificado, cierto, que está dirigido a kinesiólogos, médicos, nutricionistas, profesores de educación física y deportistas en general. Ya será dictado por el señor Carlos Saavedra, quien es experto en la materia y además es miembro titular de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas. Bueno, no me queda más que invitar, cierto, a todos y cualquier duda, consulta, pueden acercarse a la Oficina Municipal de Deportes, al gimnasio entrenados o al Centro NutriSport. Bueno, el seminario, como se decía anteriormente, está netamente ligado a todos los que pertenecen al área de salud y no tanto eso, sino también deportistas o personas que se encargan a las profesiones de parte deportiva. Ya el profesor Carlos Saavedra, él es un experto en fisiología, tiene un máster en actividad física y fisiología de la Universidad de Laval de Canadá, más de 10 posgrados en distintos países, tanto en Europa, Asia como América, y a lo largo de todo este año ha estado dando esta actualización desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, ahora le corresponde a Angol que se actualice en el tema. Ya es por esto que necesitamos que ojalá tenga una gran convocatoria, sobre todo las personas que están ligadas al área de la salud, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, para que haya una actualización en el área deportiva. Ya hay que se le dé realmente énfasis a la importancia que tiene el deporte en la salud de las personas. Por lo tanto, este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media se estará dando este curso y cabe también destacar la participación del CFT Teodoro Huíquel y Andrés Bellos, que nos están dando también patrocinio para poder hacer esta actualización. Bueno, contarles chicos que el tener esta posibilidad de crear este seminario se da gracias al apoyo que hemos tenido en cada una de nuestras actividades creadas del Departamento de la Municipalidad de Deporte, ya que gracias a ello hemos conseguido los espacios. Todo se hace mucho más fácil con Claudia y Gemena. Hemos creado un tremendo equipo de trabajo en donde todo se da de manera mucho más práctica y fácil. invitarlos, porque estas posibilidades se dan pocas veces en Angol. Siempre nosotros, los que nos estamos constantemente capacitando, decimos Santiago no es Chile, estamos aquí en Angol, aprovechémoslo. Es un profesor de una connotada formación a nivel nacional e internacional. Este es la obesidad, el sedentarismo, los problemas de riesgo cardíaco, los trastornos metabólicos. Y un poco invitarlos a cambiar la perspectiva de la actividad física y el entrenamiento, no solo como algo estético, como que viene el verano y tengo que sacarme la bolera, sino que preocuparnos netamente de nuestra salud, cómo está nuestro índice de salud. Y este profesor nos viene un poco a dar vuelta al cerebro, digo yo, a dar una perspectiva distinta. Ya agradecer a la Oficina Municipal de Deporte y también a nuestros patrocinadores, que es la casa de Andrés Bello y Todoro Weekend Casa de Estudio. ¿Y quiénes pueden participar? Principalmente queremos invitar a médicos, nutricionistas, gineciólogos y a todas las personas que estén relacionadas con el área de la salud y el deporte. Todos pueden participar. ¿El folclor le gusta? ¿El ballet folclórico? Bueno, el ballet Bafochi tuvo doble presentación en el gimnasio municipal Dr. Salvador Iacaman y la actividad se realizó este jueves en una presentación en la mañana que fue para los alumnos de establecimientos educacionales, mientras que en la tarde fue abierta para todo espectador. Nosotros hacemos un espectáculo siempre dando un recorrido por todo lo que es nuestro folclor de norte a sur y partimos con Gabriela, que es un homenaje, se llama recreo la obra, pero un homenaje a Gabriela Mistral. Y también pasamos por las diferentes culturas como arcilla, también mostramos la cueca, el ballet tradicional y una obra inventada por el director, Pedro Abajardo, que es Espantajos, que es en honor a los espantajos en la siembra. ¿Por qué uno cuenta cuántos son los jóvenes que andan en esta presentación? ¿Este es el ballet oficial de Bafochi? Sí, este es el elenco profesional, el que viene también de una seguiría de gira por el año y ahora somos más o menos 32 personas las que venimos en este grupo, a la comuna de Angola. ¿Qué les ha parecido la presentación con los alumnos? Súper bien, lo bueno es que se llenó, llenos y quedaban asientos y vimos que al público les gustó y los veíamos entusiasmados, entonces nos vamos contentos y con ánimo para la segunda función. Nosotros somos ocho músicos y vamos adaptando algunas cosas del folclor y utilizando a veces algunos ritmos que no son tan folclóricos, como no sé, de repente hay un ritmo de rock metido entre medio, pero es parte de lo que queremos hacer con el folclor, también... La propuesta artística. Claro, la propuesta de ir variando un poco y no ser 100% puristas en los ritmos, pero lo que va haciendo es que el folclor vaya evolucionando de alguna forma y probando diferentes caminos. ¿Qué te pareció el espectáculo con los jóvenes acá en Angola? Muy lindo, se notaba la energía que tenían los jóvenes, estaban muy metidos con nosotros, muy... ¿De dónde vienen ustedes llegando ya desde la última presentación que han tenido antes de llegar a Angola? Lo último que tuvimos fue en... ¿Dónde fue? Nosotros venimos de Santiago, obviamente, pero hemos tenido una seguida de funciones, sobre todo después de septiembre, porque septiembre es nuestro mes fuerte y también ahora estamos preparando lo que es el festival de folclor, que nosotros hacemos el noveno festival internacional de folclor desde el fin del mundo, que organiza el Bafochi, que va a ser el 9 de noviembre en el Campo Policán. Y entonces estamos preparando todo eso, seguiría de eventos que se nos viene. Y viene en grupos de diferentes países. ¿Eso parece el elenco principal? Claro, este mismo elenco es el que está participando ahí, con los diferentes países que traemos. Durante la tarde de este martes recién pasado, las joyerías y fuentes fue objeto de un asalto por parte de desconocidos en la comuna de Angol. Los hechos ocurrieron a eso de las 19 horas con 30 minutos, cuando, de acuerdo a informaciones de testigos, tres sujetos vestidos con overall se aproximaron a la tienda ubicada en Calle Lautaro, a un costado del Banco Chile. Sí, son años de trabajo, de sacrificio, y lamentablemente en 20 segundos se llevan 10 millones de pesos. ¿La acción fue muy rápida? Rapidísima, andaban tres personas, dos con combo, y uno que me afirmó la puerta, quebraron la vitrina de oro, sacaron las cosas más valiosas. Lo que sustrajeron fue un collar de oro amarillo, de 50 gramos, y anillos de brillantes, todos de oro blanco con brillantes. Eso fue lo que más se llevaron. ¿Y eso a ustedes lo complica hoy en día? Sí, como a todos los comerciantes que nos sacrificamos para tener nuestras cosas, y al final en dos segundos se llevan. ¿Es primera vez que les pasa esto? De día sí. Hace dos años habían entrado en la noche, pero ahí se llevaron cosas de plata porque queda todo guardado. Entonces lo que quedó encima fue lo que se llevaron. Igual fueron como cuatro millones de pesos. ¿Y hoy ya el asalto anoche fue bien complicado para ustedes? Sí, fue más violento. Los dos solos, mi esposo y yo. Y bueno, sabe que su marido está medio complicadito. Claro. ¿Eso no le pide no realizar el trabajo por año que lleva? Claro. Él viene todos los días a trabajar. Él me acompaña todos los días y gracias a Dios que ellos no entraron. Trabajaron por fuera. Así que gracias a Dios no pasó nada grave a nosotros, por lo menos, que es lo más importante en la salud. Lo material se perdió, se perdió nomás. Hay que seguir trabajando. Sí, así es. Ayer alrededor de las 19 horas se alertó por la central de comunicaciones de Mayico un robo lugar no habitado que concretamente se efectuó en una joyería del sector céntrico de esta ciudad en donde a grandes rasgos tres individuos de los cuales se desconoce su identidad vestidos de overol, de color naranjo y azul se acercaron por la parte exterior de la joyería, rompieron con un elemento contundente la vitrina de vidrio y mientras uno de ellos trancaba la puerta impidiendo que la víctima que atendía al local saliera a repeler el robo bueno, y sustrayeron una gran cantidad de joyería específicamente gargantilla y anillos de material de oro y brillante avaluados en definitiva por un monto de alrededor de 10 millones de pesos. Estos individuos, según las personas del lugar que salieron tras su huida se habrían fugado a un sector en sentido oriente hacia el puente número uno donde se habría subido a un vehículo color blanco o gris según manifestaron se realizó un despliegue policial por el sector céntrico de igual forma se avisó a personal de carabineros de Renaico Los Sauces y Cuyipulli con la finalidad de controlar algún vehículo de estas características sin obtener resultados positivos El fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Ocar y OS9 de la décima zona perdón, de la novena zona de Carabineros de la Ocaría realizando el peritaje del sitio del suceso y finalmente se le dio cuenta del hecho a la Fiscalía Local Este miércoles en dependencias de la Biblioteca Municipal de Angol se realizó la exposición de la maqueta del nuevo edificio para la biblioteca que se construirá en las esquinas de calle Ilavaca y Caupolicán en nuestra ciudad Creo que hoy día Angol debiera vestirse de gala puesto que lo que estamos haciendo es ni más ni menos tener por primera vez una biblioteca pública municipal propia ya que desde el año 42 cuando el exalcalde Víctor Villota dio vida a esta biblioteca siempre anduvo deambulando por distintos lugares ninguno de los cuales reunía los requisitos, la exigencia para poder hacer una oferta cultural de acuerdo con la condición de capital de la provincia de Mayeco En ese sentido creo que fue un acierto el convenio que nosotros firmamos con la dirección de bibliotecas, archivos y museos para poder realizar este diseño que significó 39 millones 30 que la puso la diván y 9 millones que pusimos nosotros como consejo municipal y eso permitió que se trabajara con una empresa para llegar a este histórico momento en que Angol ya sabe que tiene un diseño y que la ejecución de este proyecto no debiera de tardar más allá del año 2017 por lo tanto creo yo que la inversión que requiere este proyecto de 1.400 millones vamos a iniciar las gestiones de inmediato en los niveles centrales para poder obtener si bien es cierto no los recursos para este año pero si comprometer esos recursos para la ejecución del proyecto el año 2017 y en eso nos vamos a cejar hasta no tener la seguridad y tranquilidad de que así va a ser Bueno, estamos muy felices como funcionarios de la biblioteca que se llegue este logro es muy importante para nosotros porque es la primera parte de lo que va a ser nuestra biblioteca había que diseñarla, había que pensarla y eso lo hizo el equipo de la biblioteca junto con el acompañamiento de la gente de CEPLA y con nuestro apoyo de nuestro alcalde y de su honorable consejo al cual estamos muy agradecidos por todo lo que hemos podido trabajar pero también esto sin apoyo de nuestras autoridades no se puede lograr ¿Dónde te buscamos la policía? Sí, pero tenemos confianza que nuestras autoridades van a ser oídos de la necesidad de un pueblo de tener un espacio más digno para poder mejorar las condiciones electoras de todos los angolinos ya sean los distintos grupos etarios ya sean niños, jóvenes y también adultos la biblioteca es un lugar de encuentro es un lugar para todos ¿Este proyecto está aprobado? ¿Cuánto tiempo van diciendo ustedes para que se puedan completar? Seis meses, dicen el proyecto que tiene la autoridad comunal para conseguir los recursos cuando ya se ganaron los recursos el alcalde firmó un compromiso donde tiene seis meses para buscar los recursos las distintas entidades a nivel nacional ¿Usted ya tenía alguna gestión realizada para eso? Sí, nosotros sabemos que nuestra primera autoridad comunal ha estado en algunas conversaciones y nosotros tenemos la confianza de que se va a llegar a buen puerto con esas conversaciones y lograr los recursos para esta biblioteca Es todo en cuanto a informaciones nuestro departamento de prensa sigue trabajando para dejarla informado en cualquier instante Recuerde usted que nos encuentra en YouTube Canal 5 Angol Por su preferencia, infinitas gracias Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura El supermercado del ahorro en Angol Lipi Gas Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Edición Central Hora de Noticias Gracias.